Vuela el Chimbilaco, vuela el Chimbilaco, vuela el Chimbilaco, vuela el Chimbilaco, vuela el Chimbilaco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta, soy docente de Argentina y trabajo con niños, niñas y adolescentes. Entonces, siempre en clase hablamos sobre cuáles pueden ser las mejores maneras para relacionarnos con el alimento, cuáles son las mejores formas que tenemos de relacionarnos con la comida y las formas de obtención de esa comida. Entonces, lo que se me ocurrió mostrarles hoy es una lista que tengo de cinco objetivos, en las cuales día a día las podemos ir chequeando y podemos tildar aquellos que hayamos cumplido. Obviamente, estos son objetivos que son muy fáciles de cumplir. Algunos días vamos a poder cumplir todos, otros días no, y eso está bien, no pasa nada. Pero la idea es que logremos una forma nueva de acercarnos a la comida y de acercarnos al momento de la comida, no solamente comer. Tenemos que tener muy en claro que comer no es solamente llenarnos el estómago para pasar a la siguiente actividad, sino que involucra un montón de personas, un montón de momentos y un montón de tiempo. Entonces, si les parece, arrancamos con el primer objetivo. El primero dice, hoy comí tres o más alimentos sin marcas y que no vienen en paquetes. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Cualquier alimento que no hayamos comprado en un supermercado o en un mercado y que no venga en un paquete va a estar muy bien. Ejemplos, cualquier fruta, cualquier verdura, cualquier cosa que hagamos casera en casa. Por ejemplo, en vez de comprar un paquete de galletitas, podemos hacer unas galletitas caseras. En vez de comprar un jugo de cartón o en botella, podemos exprimir nuestras propias naranjas, hacer un licuado. Hay muchas maneras de obtener el alimento de manera más natural y no con tantos conservantes o con tantos ingredientes que por ahí no conocemos, si nos hacen bien o nos hacen mal. De esta manera, también, seguramente, podamos conocer a los productores. ¿Quiénes son los que me acercan a mi casa? Las verduras y las frutas. Esto es muy importante. Seguramente, donde estés, tengas cerca algún mercado de barrio, alguna feria. Esos son los lugares que vamos a elegir para conseguir nuestro alimento porque habla de una relación más directa, desde el productor hasta la mesa. Siempre tenemos que pensar que cuanto menos recorrido haya tenido ese alimento, mejor es. Es mejor para todos. Es mejor para el productor, es mejor para nuestra salud y es mejor para el medio ambiente. Lo mismo pasa con los paquetes. Es muchísimo mejor comer una banana, por ejemplo, que comer un paquete de galletitas, que tiene plástico, que tiene un envoltorio, que no necesitamos a la hora de alimentarnos. De a poco. Yo puse tres, pero pueden ser más. Seguramente logremos más. Si al final del día lograste ese, pones una tilde y genial. Bueno, la segunda dice, hoy hubo más de tres colores en mi plato durante el almuerzo y la cena. ¿Qué vamos a hacer acá y por qué lo hacemos? Primero, lo hacemos porque a mayor cantidad de colores en el plato, más nutritivo es lo que estamos consumiendo. ¿Ok? Esto también nos da la posibilidad de variar en los nutrientes que estamos consumiendo. Si siempre comemos cosas del mismo color, muy probablemente estemos absorbiendo los mismos nutrientes. ¿Ok? Entonces está muy bien variar. Acá tienen que ser colores contundentes, o sea, colores en cantidad, digamos. Por ejemplo, una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, perfecto. Ahí tengo tres colores y muy probablemente esa ensalada la está acompañando con un pedacito de pollo, un pedacito de carne. Entonces cumple con los colores. Ahora, si yo estoy comiendo, no sé, unas papas y tienen un poquito de perejil arriba, el verde del perejil no cuenta. ¿Ok? O sea, tienen que ser varios colores en el plato. Acá nos vamos a fijar en el almuerzo y en la cena. ¿Sí? Tratemos en lo posible, quizás no siempre es posible, pero tratemos de no repetir esos colores o no repetir exactamente los mismos colores en el almuerzo y en la cena. Si al final del día lograste esto, haces una tilde y perfecto. El siguiente dice, hoy pude comer y hablar con mi familia. No miré la tele, ni usé, ni mi celular, ni mi tablet mientras comíamos. Bueno, esto no tiene que ver con el alimento y cómo lo ingerimos, o sea, qué alimento ingerimos, pero sí tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, que comer es mucho más que simplemente llevar comida a la boca para pasar a la siguiente actividad. ¿Ok? Es un acto social. Y es un acto social desde adentro de casa y afuera. Hoy estamos hablando de qué es lo que pasa adentro de casa. No puede ser, o sea, a ver, en el ideal lo que no sucede es que no nos sentamos a comer mientras estamos haciendo la tarea. No nos sentamos a comer y a la vez jugamos videojuegos. No nos sentamos a comer y no hablo con nadie porque estoy mirando el celular. ¿Ok? El momento de comer siempre y cuando podamos y siempre y cuando comamos en familia. Puede pasar que no, pero si estamos comiendo con nuestros cuidadores o con hermanos, amigos, con quien sea, es dejar las pantallas de lado, aunque sea un rato, por ahí comer, por ahí no lleva más de 40 minutos, una hora. Charlar sobre lo que pasó durante el día. Conectar con las personas que tenemos al lado y con la comida. Pensar, puede ser un momento muy breve en pensar cómo llegó este plato de comida a mi mesa. Más allá de quién lo preparó mi casa, o si lo preparé yo, o quien sea, ¿cómo llegó hasta acá? No es que tengo que estar todo el almuerzo, toda la cena pensando en eso, pero está muy bien tomarnos un momentito para simplemente preguntarnos. Y si no tenemos las respuestas, está bien. Hay un montón de información que después podemos buscar. Pero creo que si al final del almuerzo o al final de la cena, muchas veces el desayuno también puede ser un momento compartido, si al final del día podemos tildar este objetivo, es buenísimo. Van a ver que se van a sentir muchísimo mejor. Vamos con la número 4. La número 4 dice, hoy probé un sabor nuevo y disfruté de mis comidas. Vamos a desglosarlo un poquito. Hoy probé un sabor nuevo, es algo que quizás, no todos los días vamos a poder tildar que todos los días probamos un sabor nuevo. Si lo logramos, espectacular. Siempre hay un nuevo sabor para probar. No solamente porque siempre quizás hay algo nuevo para probar, sino también porque hay veces que podemos hacer combinaciones distintas. Combinaciones a las que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, ponerle un poquito de sal a alguna fruta. Comer un chocolate con, no sé, con alguna otra nuez también que esté por ahí un poquito más salada. O sea, mezclar los sabores, mezclar el ácido con el salado, mezclar ácido con dulce, mezclar dulce con salado. Eso lo pueden probar y ahí van a ver que ganan muchísimo en el autoconocimiento. Entonces quizás ustedes descubren, che, mirá, esto me encanta. O no, no, bueno, la verdad es que esto no. Está bien, no quiere decir que todo nos tiene que gustar. Pero sí o sí tenemos que probar. Y después hay un montón de cosas que por ahí hay gente que no come vegetales hasta que es grande y por ahí de chiquito no quería comer vegetales. Bueno, por ahí a poquito podemos ir incorporando ciertos gustos que por ahí hasta ahora no nos venían gustando. También se pueden incorporar, por ejemplo, en jugos. Qué sé yo, por ahí una ensalada que tiene pepino no me gusta. Pero si hago un licuado que tiene pepino, por ahí ahí sí. Porque el gusto es muy parecido al melón, entonces por ahí me gustan las frutas. Y entonces ahí estoy incorporando otro vegetal u otra fruta. Y después lo de disfruté mis comidas. Esto es básicamente pasarla bien mientras comemos. Comer es mi actividad favorita. Entonces, si mientras estamos comiendo la pasamos bien, es redondo. O sea, nos cierra todo. Si al final del día lograste hacer una tigre acá, buenísimo. Y el último ítem que tenemos hoy dice, hoy tomé 5 o más vasos de agua durante el día. Importantísimo. Importantísimo mantenernos hidratados. Importantísimo tomar agua mientras comemos. Pero no solamente cuando estamos comiendo, sino durante todo el día. Y si bien hay otras bebidas que podemos tomar, como por ejemplo, puedo tomar un té o un jugo, como dijimos antes. Es importante tomar agua. Obviamente, agua segura, agua potable. No solamente hace muy bien a la salud, o sea, nos mantiene hidratados. Lo cual necesitamos para muchas funciones de nuestro cuerpo, la hidratación. Sino también porque nos permite limpiar las papilas gustativas para después poder incorporar nuevos sabores. Entonces, por ejemplo, entre la cena y si después hay un postre, tomar agua, darnos el tiempo. Y ahí sí, bueno, incorporar la nueva comida. ¿Sí? Bueno, si ustedes logran hacer tildes en todos estos ítems que yo hoy les propongo, van a ver que se van a sentir muchísimo mejor. Van a estar muchísimo más involucrados con la comida y con la forma que tenemos para llegar. O sea, que tiene la comida para llegar a nosotros. Y van a ver que se van a sentir mucho mejor. Espero que les haya gustado y les mando un beso muy grande. ¡Vuela el Chimbilaco!